Tú me estás grabando, yo te voy a decir una cosa. En Monterrey hay muchas animadoras infantiles, pero solo hay una, y esa soy yo. Y esa soy yo. Y esa soy yo. Sí, en tu face. Ese soy yo. Pancho Traigarréa no puede llegar todavía. Está, de verdad, es nuestro locutor. Es otro compañero que tenemos. Pero está en el baño, no sé si quedó dormido. O sea, es deliosa y mentona chismosa. Bueno, a lo que vamos es un reto que te está tirando aquí esta, tu ahijada, que ya ahora sí la reconociste pública. Y quiero que sepan que es oficialmente Tatiana, la reina de los niños, y Ernestina, la reina de los papis de los niños. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Ay, bueno, pues qué gusto. Ay, traigo los hijos. Bueno, ¿cuál va a ser el reto? El reto es muy sencillo. Hay muchas canciones infantiles, y vamos a cantar una, una y una. Ok. A ver, yo también esto. Tú también le entras a Ernesto, claro. Dios santo, bueno, a ver, va. No, el castigo va a ser, ahorita lo vamos a poner y lo vamos a pasar en redes sociales. Ok, entonces, ¿quién empieza? Va. Porque ustedes tienen más esta experiencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Cantar un pedacito y lo otro y lo otro. De diferentes canciones. Si usted tiene tres, cuatro segundos callado o repita la canción, va a perder. Y se te va la onda. Tienes eso. Bueno, va. Estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto qué serás. Pani. El patio de mi casa es particular. Tenía muchos pelos. Era morado. Baila como el chango marango, sube una sola manita. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así que. La vaca, Lola, la vaca, Lola, tiene cabeza y tiene cola. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Te quiero yo y tú a mí. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Ay, espérame. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Espérate, se me fue la boca. Ay. Se me fue, se me fue. Sí, está bien difícil. Bueno, ok, ya perdiste uno. Y cuál es el castigo. Vamos a dar otra oportunidad. Vamos a dar otra oportunidad. Ahora la canción hay que cantarla con la A. ¿Con la A? Ajá. La pata, la macaza, asparta calar. Ok. Ok. Voy, voy. Ya se oye al pata, pata, pata. No, el canser es infantil, no canser es de momia. Ay, qué feíto, ¿eh? Qué feíta. Qué feíta, perdón. ¿Era niña? No sabemos todavía. No sabemos. Soy quimera, creo que me trajo un cuervo. Ay, un cuervo. Ay, yo voy. Vas. Pampana, salpana. Má guapa la catán. No sé. Salábala, salapa. Ya, está bien. Salábala, salapa. Salábala, salapa, patata, casmada, barra, taral. Ay, yo dije, ¿cuál es esa? No te la reconocí. A tú. Era la patita, Lulú. Lleva, requiere eso una práctica, ¿eh? Se me hace que te vas práctica. Sí. Ay. ¿Ya cantaron a la rueda? No. Ah, no. A la rueda, rada, samadala. ¿Por qué se nos oye rungoso, verdad? Sí. A la rueda, rada, samadala. Bravo, cumplido el reto, cumplido el reto. No. Cumplido el reto, muy bien. Oye, Tatiana, listo. Nosotros vamos a quedarnos aquí con boletos que nos trajo la arena y que nos traes tú, mi reina, para regalar aquí en la mañanita de Morning Show en una contienda que tenemos así que se llama Cat and the Fight de la mañanita, donde ponemos tres canciones y la raza bota y de pronto sale el reto. Oye, pero todavía hay boletos. Ya se agotaron cuatro zonas, pero todavía quedan muy buenos lugares. Ok. Y corran a superboletos.com o directamente a las taquillas de la arena Monterrey, pero ya quedan pocos boletos. Nou. Aquí tenemos.